Hola, soy el profesor coordinador de la Asignatura de Géneros Audiovisuales del Grado de Comunicación Audiovisual. Me llamo Lorenzo Torres y puedes consultar mi currículum y la mayoría de mis publicaciones en la pestaña correspondiente de profesores e investigadores de la URJC. Precisamente muchas de mis investigaciones se han centrado en el cambiante e influyente universo de los géneros audiovisuales. Espero transmitirte lo mejor de este trabajo con el fin de que seas capaz de diferenciar cualquier género, no sólo los cinematográficos como se ha venido haciendo tradicionalmente, sino cualquier tipo de género audiovisual, tales como series de televisión, videojuegos, webseries, proyectos transmedia u otros que puedan derivarse de las redes sociales como los stories de Instagram o vídeos de TikTok. Aprenderás a analizarlos en sus aspectos estéticos y narrativos, pero también paramáticos, lo que te ayudará a reflexionar sobre su importancia y vigencia y podrás ponerlos en contexto tanto industrial como sociocultural. Todo ello te servirá para crear mejores productos audiovisuales. Estudiarás algunos de los textos más relevantes sobre la teoría de los géneros, pero esta asignatura se basa en un método eminentemente práctico de análisis textual, mediante el cual deducirás las claves más importantes de los géneros. Esto te ayudará a entender por qué, aún hoy, los géneros son una de las herramientas más potentes para crear relatos audiovisuales. Asimismo, te invitaré a fijarte cómo, desde un punto de vista narrativo y estético, los géneros suponen para cineastas y creadores audiovisuales una de las herramientas más potentes para crear sus historias, el proceso de identificación que se da entre el espectador y los personajes y situaciones de cada producto audiovisual. En cuanto a los contenidos, el curso se desarrolla en tres bloques. En primer lugar, haremos un repaso del concepto histórico de género cinematográfico, centrándonos en el lugar donde se crearon, en Hollywood, pero sin olvidar que hay otras cinematografías con géneros vernáculos, es decir, lo que entendemos por World Cinema. A continuación, veremos las aproximaciones críticas más relevantes hasta llegar a los géneros actuales, que no han borrado a los anteriores, sino que los han extendido y, sobre todo, los ha hibridado. En el tercer bloque, atenderemos a la dialética entre géneros y formatos televisivos y su manifestación más exitosa en la actualidad, las series de televisión. Por último, pensaremos la posible influencia de la multipantalla y las diferentes formas de consumo en la evolución de los géneros audiovisuales. En resumen, vas a aprender a analizar los géneros audiovisuales y por qué esto sigue teniendo vigencia. Todo ello con el objetivo de saber cómo inciden en el espectador para crear productos audiovisuales de mayor éxito y calidad.